Venga, Dios... Perdónalo, Dios. No, Dios no lo va a perdonar. No, Dios no perdona, no. ¿Cómo tú dices? Dios dice así, Dios la perdona. ¿La comunidad qué fue lo que te decían entonces? Que la comunidad no supo hacerlo porque tenían que tener valor y matarlo. ¡Y brindarlo! ¡Bindarlo, pegan esa perra! Yo espero que la juventud vean esto y que los que andan en eso, piensen las cosas, oíste. Que una madre, una madre, una madre es sagrada y no dejase llevar a los vicios. ¿Usted le conocía a la señora? De la comunidad, oíste, una señora seria, oíste. Mi nombre es Joana y Rosario. ¿Y usted? Lucha María Paredes. ¿Cómo era la señora? Era buena, la mujer seria, trabajadora. ¿Por qué es la tierra que hay de esos humanos? Las familias que lo viven, se pegan en candela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!